Vale, comentando ahora que el incentivo de dinación, si se llega durante la run a él, van a hacerlo al final. Vale, todo listo para... Pingu se cae de Ichiban, genking a Penguin. Empezamos con el día 1. Bueno, Pingu básicamente se come todo el pescado que tenemos guardado para el resto del día y su madre se va a enfadar. Va a tener una clásica conversación de Pingu que podéis escuchar en vuestra cabeza tal y como sería en la serie original, sinceramente. ¿Vemos un Nut Nut? No me vamos a ver un Nut, importantísimo. Básicamente la madre va a darle a Pingu una caña y decirle, venga, ve a cogernos la cena. Esto se basa en básicamente un minijuego por día, con 4 días en total. El primero es obviamente pesca. Nut Nut. Probablemente mis Nut Nut serán desincronizados comparado con el stream. Pero no importa. Nut Nut. El primer juego de pesca es bastante sencillo. Básicamente son 100 puntos que tienes que conseguir antes de que se acabe la barra de tiempo que está a la derecha. Según el pez son más o menos puntos. En general la mayoría son 5 o 10. Pero hay uno concreto que es 20. No sé cuándo aparece exactamente, porque cuando jugué a este juego para el reto fue absolutamente imposible acabarlo rápido. Es mucho más difícil de lo que parece hacerlo bien. Aparte que el juego tiene que colaborar siempre y eso no ayuda nunca. Arrinchí siempre mal. Ay, no pescamos a la foca. Importante. Hay ciertos peces en concreto que se comerán el cebo que tenemos. Y si no... O sea, si te quedas sin los cebos, que son 3 en este caso y le queda solo uno, es game over. Hay que conseguir un pez de 20. Hay que esperar. Prácticamente masear para que suba el pez. Y pese a habernos comido solo un pez, solo un pez en queda que tenemos en la casa, tenemos que conseguir un montón de ellos, solo para pagar todo el daño que hemos hecho a la familia. Y esto debería ser... No, será solo 5, ¿en serio? No sé. El sistema de puntuación de esto es muy inconsistente. Todavía no lo entiendo y lo he jugado bastante en la ESA. Básicamente sé que el pez azul grande, o negro en este caso, porque estamos en blanco y negro, es guay. Good play. Y ahora se escapa nuestra cena otra vez. Pingu se va a poner triste, pero la recuperamos automáticamente. El arco de los personajes aquí, el desarrollo, es realmente impresionante. Haría temblar a Hitchcock. Y para eso vamos al episodio 2. Episodio 2 es Electric Boogaloo. Lo llamo así porque es el episodio en que bailamos. Obviamente. Esta animación de baile es genial, sinceramente. Es de lo mejor que hay en Game Boy por algún motivo. O sea, el budget entero del juego se fue a esta maldita animación de baile. Y dura muchísimo. Pero otra vez la madre va a rellenarnos. Nutnut. Y básicamente tenemos que ir con nuestra hermana a pasar el rato. ¿Qué podría ir mal? Básicamente, Pingu va a seguir a este pingüino, perder a su hermana de vista un segundo. Y de repente ahora está en un iceberg en medio del océano, por algún motivo, de alguna forma. Así que tenemos que rescatarla. Con uno de los minujuegos de salto más difíciles de la historia. Estas plataformas son RNG hasta donde yo sé. Y los saltos de pingü tienen una distancia muy muy rara. Lo que no te esperarías hasta donde van. Así que tienes que jugar mucho a esto para darte cuenta de cómo tienes que jugar a este juego. Van a ser tres niveles en que el objetivo es llegar a esa última plataforma. Ahora tiene que esperar al ciclo de esta plataforma en concreto porque la distancia que salta Pingu es muy fija. No puede ir demasiado lejos, demasiado cerca. Así que si no está la plataforma en un sitio perfecto, es muy muy difícil hacer ese salto. Y vamos al tercer nivel que es absoluto infierno. Todas las plataformas son pequeñas y todas se vuelven de una forma muy errática. Pero ha tenido buena RNG. No mal, no está mal, no está mal. ¡Good play! Eso va a ser el día 2, rescatando a nuestra hermana. ¡Nude, Nude! No estás ingresado para el stream, pero no importa. El tema de Pingu, delicioso. Y vamos con clásico, clásica trama de Pingu. Lanza la pelota, rompe el jarrón. ¡Oh, no! ¿Qué vamos a hacer? Pues nada, antes de que se entere nuestra madre, tenemos que ir a conseguir otra vasija. Pero Pingu no tiene peces para pagar. Así que vamos a tener que hacer algo para conseguir el dinero, digo, el pescado, para poder comprar ese jarrón. Podríamos pescarlo o podríamos entrar a la liga profesional de hockey y enfrentarnos a los mejores pingüinos de nuestra aldea para conseguir el dinero para comprar eso. Este juego no es demasiado terrible, pero tiene unas strats muy específicas si quieres hacerlo perfecto. Y va a hacerse más y más difícil según avancemos. Básicamente tienes que rebotarlo casi siempre en las paredes para hacer gol. Y son 3 gols por fase para 3 pingüinos que tienes que derrotar. El tercero tiene una strat muy concreta, mucho menos complicada que esta. Vamos a ver si la consigue bien. Es más difícil de lo que parece. Básicamente tienes que rebotarlo automáticamente nada más que la devuelva el pingüino. Los pingüinos son cada vez más rápidos en cada ronda. Así que si no eres muy muy bueno enviando las cosas, van a perseguirlas. Y va a ser muy difícil hacer un gol. Vas a ver lo que está pasando ahora. Quitas la strat y se hace imposible. No sé cómo va a atravesar todo ahí, pero adelante. We take those. Y no consigue en la tercera. Uy, de hecho va a conseguir un gol. Pero bueno, el pingüino... El pingüino consigue un gol gratis. Que será eso. Y good play. No tengo ni idea de qué ha pasado. La patata de IA en ese tercer combate, digamos. No llamamos combate, duelo. ¿Duelo? ¿Hay algún nombre bueno para esto? ¿1-1 en hockey? No sé. Bueno, pingüino ahora tiene el pez. Pero alguien ya ha comprado la vasija. ¡Aww! El que compró la vasija era nuestro padre, tras ver que estaba rota y nos salva la vida. El pez desaparece. No sabemos dónde está. Seguramente eso ha comido pingüino. Toda la familia sabe lo que ha pasado. Pingü va a estar castigado durante tres meses por hacer a su padre gastar el precioso dinero que tiene la familia. Pingü va a estar castigado durante tres meses por hacer a su padre gastar el precioso dinero que tiene la familia. ¡Aww! 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 ¿Cuál es la trama en esta en concreto? No tiene ningún sentido. Básicamente su hermana es más importante y pingü se va triste y como su madre le odia va a decir entrar a las peleas callejeras de bolas de nieve y arruinar su vida para siempre con este terrible e ilegal deporte. Este es el peor minijuego del juego con mucha diferencia. Esto es completamente a Renji, puedes disparar con mano derecha o izquierda, tienes que hacerlo de una forma perfecta, no es tiras la bola de nieve y dará un camino, no, tienes que hacer con una fuerza concreta para dar a los pingüinos. Están bajo cubierta, pero la cubierta es bastante mala y a veces simplemente la atraviesas. Los pingüinos pueden decidir hacer lo que les dé la gana y eso hace este minujuego muy muy difícil de hacer. Creo que lo pasé dos veces en total en el tiempo que pude hacer runs de esto en la esa de verano. Pero bueno, que hay un pingüino más por cada fase. Y este pingüino en concreto está diciendo no ser derrotado y pingüino acaba de recibir un bolazo a la cabeza. Le ha quitado una vida entera, lo que significa que seguramente tiene una piedra escondida dentro, lo cual es muy malo, eso es hacer trampas. Y va a recibir otro bolazo a la cabeza, ahí va otro pingüino, pero consigue el snipe, un gran headshot por parte de pingüino. Vamos ahora con 4 vs 1, que básicamente es un toho ya, hay balas por todos sitios, digo, bolas de nieve, no son balas, no son balas, son inocentes bolas de nieve. Está haciendo un spawncam interesante aquí a pingüino, no se puede mover de esta cubierta. Consigue un snipe perfecto pingüino. Hace básicamente un tomahawk atravesando todo el mapa, lo que se llama en la industria como el fuego mega invisible. La nieve mega invisible en este caso. Y este último pingüino que se resiste mucho, va a esquivar perfectamente esas balas con un bullet time perfecto. Pero se va a comer esta por fin. Y pingü es el ganador de este battle royale. Good play, se rinden los otros pingüinos porque son franceses como lingvos. Y pingü tras pasar un día entero de sol a sol, luchando contra sus amigos pingüinos, arruinándoles la vida con su skill perfecta lanzando bolas de nieve. Está muy cansado, triste y listo para abandonar esta vida callejera de dolor y sufrimiento y volver a los brazos de su madre. Nut nut y tiempo. Tiempo respetable. Como he dicho, iba a ser 13 o 14 si el juego no era demasiado perfecto, que es lo que suele pasar. Vamos a tener unos créditos muy bonitos, demasiado bonitos para un juego de Game Boy. No hemos llegado el estimado, pero no hemos llegado a la meta de donación para esta run en concreto, que era tocar el tema de pingü con la ocarina. Por desgracia. Si a todos es a Lima P, o como sea que se lee eso. Gracias a todos. Vamos a ver si el próximo punto no. Ok, bye. Con esto, Limbo se va a despedir. Muy bueno, grande pingü. Ha sido bastante mejor de lo que podría esperar, teniendo en cuenta que yo lo he jugado antes y sé lo molesto que puede ser. Pero es un juego muy divertido. Bueno, Pengu se cae... Pengu, no. Pengu se cae de Ichiban. ¿Quién queda, pengüin? Es un juego muy divertido y os recomiendo jugarlo así a lo random. Aunque estés solo en japonés.